Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el teclado en Xiaomi 14 Ultra. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Ajustes Adicionales. Es una de las últimas, la con los tres puntos aquí. Después de eso pulsamos aquí la opción Idiomas e Introducción de Texto, la segunda. Y luego pulsamos más abajo Administrar teclados, esta opción. Pulsamos después de eso Hebert porque es nuestro teclado actual y preinstalado en este caso. Entonces pulsamos Hebert y aquí pulsamos Idiomas y más abajo Añadir teclado. Y aquí podemos añadir cualquier teclado de la lista, por ejemplo Alemán Suizo. Bueno, da igual, pulsamos entonces el teclado. Luego más abajo a la derecha pulsamos Hecho. Y ya está, como ves el teclado ya está añadido a la lista de teclados Hebert. Ahora te voy a mostrar cómo usar dos teclados a la vez en un mensaje. Ahora, como ves, tenemos aquí y usamos el teclado, bueno, ruso o ucraniano. Para cambiar del teclado simplemente pulsamos esta tecla aquí. Y tenemos el teclado latino. Aquí tenemos el teclado ruso, etcétera, etcétera. Vale, podemos también mantener pulsada la tecla para ver la lista de teclados. Tenemos Alemán Suizo con Tiresis. Vale, y si queremos eliminar uno de los teclados del dispositivo hay que mantener presionada la tecla. Bueno, o pulsar, bueno, mantenerla pulsada, perdón. Y pulsar esta opción aquí. Son ajustes de teclado. Entonces así podemos acceder a la lista de teclados Hebert. Y para eliminar uno de los teclados, como he mencionado, hay que simplemente deslizar aquí el dedo hacia la izquierda. Para eliminar el teclado alemán suizo y por ejemplo el ruso. De esta manera. Bueno, y como ves los teclados ya están eliminados. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego.